Vamos a ir al escenario político local porque tengo sentados aquí en el estudio a Juan Pablo Montanaro y a Juan Ignacio Tellería. Ellos son miembros de este nuevo espacio vecinalista Nexo Ciudadano. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenas noches, Ornés. Bien, bueno. Voy a empezar con vos, Juan Pablo. Contame un poco de este nuevo espacio que se ha formado, en realidad, porque no es tuyo solo. Claro, nosotros venimos trabajando, como ya sabe la ciudadanía y vos en particular, con renovación ya hace mucho tiempo, desde el lado del vecinalismo. Y bueno, con Juan y veníamos hablando ya hace varios años, te diría, de hacer algo juntos, pero bueno, por diferentes circunstancias no se daban la posibilidad. Y bueno, y este año, que es año electoral, dijimos, bueno, vamos a unir fuerzas, tanto él con su espacio, con su gente, como nosotros desde el lado de renovación. Dijimos, bueno, vamos a trabajar juntos, entonces para que no se llame renovación de un lado y del otro lado tengo otro nombre y que la gente se maree, dijimos, bueno, vamos a buscar un nombre en común que nos una a los dos espacios y trabajar, como siempre digo, del lado del vecinalismo con el vecino, tanto de Junín como del partido, como bandera, sin distinciones políticas, como siempre hablamos con él y una de las normas o reglas que hemos puesto en el grupo, en las reuniones que hemos tenido, no hablemos ni de peronismo, ni de derecha, ni de izquierda, ni liberalismo, no, no. Trabajemos pura y exclusivamente por el vecino de Junín y su partido. Bien, muy bien. Bueno, Juan, contame también de tu parte que te llevó a formar este grupo, a buscar ir por las elecciones, porque es el objetivo final, digamos. Sí, no, igualmente yo creo que hablar de política electoral sería muy apresurado y muy banal también. Con Juan Pablo, como dijo él, nos conocemos hace muchísimo y veníamos charlando siempre que nos encontramos, nos picanteamos, yo decía, como nunca voy a trabajar, él me decía, como nunca voy a trabajar, todo en chiste, y bueno, se dio una posibilidad ahora de trabajar juntos, bajo el formato él con su espacio, yo con el mío, bajo el formato de ONG, y empezar a sumar de ahí, para empezar a estudiar la ciudad, empezar a ver bien cuál es la problemática de los distintos sectores, empezar a estudiar las ordenanzas de la ciudad, que tenemos una gran cantidad de ordenanzas, tenemos que saber bien de qué se trata cada una, saber las redes de cobertura, para saber bien cuál es la problemática, y un poco lo que es el espacio que venimos conformando, la idea es que lleve a cabo eso. Además, somos varias personas de distintos sectores, hay gente del sector sindical, gente del sector más territorial, gente del sector empresarial, ya dije, así que la idea es empezar a trabajar en conjunto y sumar. Bien, muy bien. Bueno, ¿cuáles son las propuestas o lo próximo? Recién dijiste algo de estudiar bien las necesidades de diferentes sectores de la ciudad. Juan, ya sé que ha trabajado bastante, pero de tu parte, tal vez desconozco un poco, digo, ¿cuál sería tu aporte? Más allá de todo esto que mencionaste recién. Y yo vengo, o sea, soy un militante político, soy un militante, siempre trato de estar en los espacios, de sumar, de hecho a mí siempre lo que más me gusta es aportar, sumar en lo que pueda, y ese va a ser el aporte que tengo con la gente que viene trabajando conmigo, que hoy, bueno, no entra en el lugar porque estamos nosotros dos, pero siempre es que cada uno desde el lugar que le toque pueda sumar y aportar. Eso es un poco la finalidad que tiene Nexo Ciudadano, es tratar de, bueno, no localizar la grieta, no distritalizar la grieta, sino tratar de que sea un espacio más amplio en el que cada uno se pueda llegar a sentir parte. Bien, muy bien. Bueno, Juan, consultarte. Diego Carballo es parte de la favela, está trabajando, porque ya lo confirmaron. Es uno de los referentes. No recuerdo los nombres del resto, pero sí, como dijeron ustedes, son personas reconocidas en nuestra ciudad. ¿Cuáles son los objetivos? Lo primero, a trabajar. Lo primero, a trabajar es conformar el espacio como grupo. Recién esto se creó, es nuevo, sin dejar de lado que Juan y su espacio ya vienen trabajando, nosotros venimos trabajando. Bueno, ahora tenemos que trabajar en conjunto. Lo primero que vamos a hacer, va a ser, como dijo Juani, estudiar en profundidad las problemáticas que tiene la ciudad. Todos sabemos las problemáticas. No es que venimos a abrir y decimos, tenemos que saber las problemáticas. No, ya las sabemos, pero tenemos que ver de qué manera se puede llegar a solucionar desde nuestro humilde lugar. Bien. Eso es nuestro primer objetivo. Y después, comparto con Juani que es temprano para hablar de la forma electoral, pero sí doy por seguro que se va a jugar en estas elecciones, vamos a estar presentes en estas elecciones, el ciudadano va a tener una posibilidad de votar al vecinalismo. Pero eso, un poquito más adelante, nuestra prioridad ahora es trabajar, como venimos trabajando, en conjunto por el ciudadano de Junín y su partido. No hay que olvidar su partido porque muy pocas veces los políticos nombran el partido, siempre hablan y enfocan en Junín. ¿Por qué? Porque Junín tiene la mayor cantidad de votantes, pero no hay que olvidar que Junín tiene un partido y hay vecinos. Bien. Bueno, el resto de los integrantes, bueno, ¿cómo se dio la unión? ¿Cómo se fueron conformando? Nosotros, bueno, con Juan ya nos conocíamos, como habíamos comentado. Y a partir de un amigo que tenemos en común, se dio ahora una reunión, ahora en el verano, y empezamos a trabajar en conjunto con el equipo de él y con mi grupo. Y así se empezó a conformar, hicimos un asado, hubo muy buena onda, muy buenas vibras entre cada uno de los grupos. O sea, se vio que cada uno que tiene buenas intenciones, que son gente buena y que realmente quiere trabajar por la ciudad. Entonces dijimos, bueno, me parece que más allá de lo que quiera Juan Pablo, más allá de lo que quiera yo, se dio de esta manera y fue el mismo grupo de cada uno quien lo eligió que sea así. De hecho, bueno, hubo charlas internas y dijimos, bueno, la verdad que nos hemos sentido muy cómodos y que han considerado que podemos aportar acá. Bien, la veo en la foto a Karina López, referente de lo que tiene que ver con violencia de género en nuestra ciudad. Tema muy fuerte y la verdad que es importantísimo que esté semejante referente en un grupo como el de ustedes. Karina, ya desde el año pasado, más de un año, está trabajando con nosotros con renovación y bueno, ahora da la casualidad, o no la casualidad, sino que no hay otra opción de trabajar juntos y Karina va a ser parte esencial de nuestro espacio. Como también les digo Carvalho, que él puede llegar a hablar de él por el territorio, lo que es Daniel Greco, el médico, el doctor, porque de hecho es dueño de un comedor. Tenemos diferentes ramas dentro de la sociedad donde vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de gente posible. No ocuparnos solamente los barrios y dejar el centro, sino tratar de ocuparnos de todo. La ciudad en su problemática, en su conjunta problemática. Bueno, más allá del estudio que dijeron, yo quiero saber, porque sé que son, vos sos bastante brillero en ese sentido, más allá de que dijeron que van a estudiar bien los proyectos, la ciudad, las ordenanzas, ¿qué creen que es lo que se tendría que trabajar para ustedes? Lo primero que se tendría que apuntar para trabajar. Yo creo que hay tres ejes que son importantes en la ciudad. Primero es el sector tecnología, esto lo vengo diciendo hace un montón de tiempo. ¿Por seguridad? No, el sector tecnología, desde el sector productivo del sector conocimiento, de lo que es trabajar en conjunto con la universidad y empezar a potenciar mucho más ese sector. También el sector turismo, que creo que tiene muchísimo para dar. Siempre digo que Junín tiene un equipo en primera en la Liga Nacional de Básquet, tiene un equipo en la Liga Argentina de Básquet ciclista, tiene un equipo en primera en fútbol, en la Superliga, tiene a Sarmiento, tiene un torneo nocturno que realmente es espectacular. Entonces tiene un montón de cosas que me parece que tiene muchísimo para crecer en ese sentido. Y bueno, después está todo lo que es la parte urbanística de la ciudad, creo que tiene para crecer muchísimo todavía, para mejorar. Y creo que es ahí a donde hay que apuntar. Me parece el sector conocimiento, el sector turismo, el sector deporte, tratar de que la inclusión también sea desde ese punto de vista, desde lo que es la producción. Y que, bueno, nada, que empecemos a ver productos, ver tecnología, ver cosas juninenses en todo el país y quien no sueña con exportar también ese conocimiento y esa producción.